En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La cruz es anuncio de Pascua. Cuando hablamos de la ciencia de la cruz, hablamos de ciertas ayudas para persuadirnos. De cómo la cruz es comienzo y anuncio de la Pascua. Son solamente eso, ayudas, que nos permitan mirar lo inevitable, lo contradictorio, lo doloroso y lo adverso, sin quedarnos sencillamente atascados en ese momento inevitable, contradictorio, doloroso o adverso. Eso es lo que estamos llamando aquí ciencia de la cruz. Es decir, es una manera de educar nuestro pensamiento y educar nuestro corazón para mirar más allá del impacto que lo negativo tiene en nosotros. Ya hemos visto cómo lo inevitable, es decir, lo que está fuera de nuestro control, lo que nos muestra nuestros límites, tiene un aspecto positivo, y ese aspecto positivo es que me revela mi naturaleza, me ayuda a reconocerme como criatura, me ayuda a mirar al Creador. Hemos visto que lo contradictorio, tiene también un efecto positivo, porque la contradicción de mi inteligencia, de mis opiniones, amplía el sentido de la verdad. La contradicción de mi voluntad, por un lado, me ayuda a descubrir la voluntad de Dios, y por otro lado, me ayuda a ensanchar lo que entiendo por amor. La contradicción de mi afecto, porque siento que no hay correspondencia, es una invitación a ampliar el amor. Y la contradicción de mi memoria, de mi pasado, Olvida tu pueblo y la casa paterna, lo puedo mirar como una invitación a seguir en camino. Soy peregrino, entonces hay que aprender a ir cerrando capítulos y seguir avanzando. Con esos argumentos, queremos que el corazón esté más dispuesto. Existe una agilidad mala, que es la de la superficialidad, pero existe una agilidad buena, que es la de aquel que se apresura, como tantas veces dice la Escritura, se apresura para servir, se apresura para amar. Y es propio de nuestra vida cristiana, es propio de nuestra vida espiritual y contemplativa, esa otra agilidad. Imaginémonos el daño que tantas personas han tenido por atascarse en una contradicción. Como aquí no me valoran, entonces dedicaré los próximos 40 años a llorar y lamer mis heridas. Y eso pasa. Hay vidas religiosas así, atascadas. No, aquí nunca me valoraron y ahí se para la persona. Es algo trágico, es algo realmente triste. Por eso necesitamos la ciencia de la cruz. Por eso necesitamos la capacidad de no vararnos, de no atascarnos. La capacidad de ver por encima y más allá de la contradicción. ¿Cómo me voy a atascar en esto? Se necesita la prisa que da el amor, se necesita la amplitud de la mirada para encontrar, oye, yo fui hecho para algo más, yo tengo más que hacer. Entonces, eso es lo que queremos con estas reflexiones. El camino, como dijimos, se va estrechando. Se va estrechando quiere decir que estamos siendo fieles al Evangelio, porque el Evangelio dice que estrecho es el camino que lleva a la salvación. El camino se va estrechando, pasamos del inevitable a lo contradictorio, damos ahora un paso más, lo doloroso. Lo doloroso ya se parece más a lo que solemos asociar por la cruz. Si hay algo que es patente en la cruz, es precisamente el dolor. Dolor en todas sus dimensiones. Eso no lo perdamos de vista. Recordemos que existe la pasión visible y existe la pasión invisible. La pasión visible es la piel rota del Señor, sus huesos descoyuntados, la huella de los azotes, las espinas, los golpes. Esa es la pasión visible. Pero esa pasión visible es como sacramento que nos invita a mirar la pasión invisible. La pasión invisible es la soledad, la traición de los amigos, la cercanía y la burla de los enemigos, la tentación del demonio, el abandono que se experimenta, abandono del Padre. Esa es la pasión invisible. Por supuesto, es mucho más dolorosa, es mucho más importante la pasión invisible. Y es la primera en la que somos llamados a tener una participación. Dijo San Pablo en la Carta a los Colosenses, capítulo primero, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Pues bien, pues lo que falta a la pasión de Cristo no es únicamente exterior, es sobre todo interior. Entonces hay un misterio, un misterio profundo, de dolor, de redención y de amor, que está ligado a la cruz, y es a ese misterio al que queremos asomarnos en este momento. Encontramos que el dolor, ¿qué es el dolor? Encontramos que el dolor es una notificación, es una noticia. ¿Por qué, por ejemplo, el cuerpo experimenta dolor? Como una advertencia. Hay una condición muy extraña, una condición médica muy extraña, que la han padecido algunas personas en esta tierra, y es que no sienten dolor. La vida sin dolor se vuelve una tragedia. La mamá de un niño que tiene este síndrome, que es, pues, espantoso, contaba, por ejemplo, como una vez llegó el niño, y la mamá vio que donde iba caminando el niño iban quedando unas huellas de sangre. El niño se había despedazado el pie con unos vidrios, pero como no sentía dolor, pues entonces, pues estaba prácticamente desangrando, destrozando el pie ahí. El dolor tiene una función, tiene una función dentro de nuestra fisiología. El dolor es una alarma. El dolor es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para decir, algo anda mal, algo anda mal, cuidado, algo anda mal. Por eso la ausencia de dolor no es algo bueno. Porque la ausencia de dolor sería algo así como el perder la noticia, el perder la capacidad de identificar que algo anda mal. O sea que ya hay, hay algo que nos va mostrando tímidamente todavía, pero nos va mostrando que quizás puede haber algo bueno en el dolor. No sólo en el dolor físico. Consideremos, por ejemplo, la palabra insensible. si se le dice a alguien, si se le dice a alguien, mira, es que eres insensible, eso no es un elogio, lo que se le está diciendo es algo muy grave. Ser insensible es que a uno no le preocupe, no le interese lo que le sucede a otras personas. entonces la falta de dolor también es una tragedia en ese sentido. En una comunidad, ¿quién de nosotros quisiera vivir en una comunidad de gente insensible? Nadie. Nosotros queremos vivir en medio de seres humanos que sean capaces de tener compasión unos por otros y también de compadecerse de nosotros si lo necesitamos. en una comunidad de insensibles reinaría la muerte, reinaría la crueldad. De hecho, una de las tragedias de nuestro mundo es la insensibilidad. No es tanto el dolor, es la insensibilidad. Entonces el dolor como noticia es algo bueno. Es algo que no hay que quitar de la vida. En los evangelios se nos presenta a Cristo mucho antes de la pasión. Se nos presenta a Cristo como infinitamente sensible. No hace mucho teníamos en la liturgia aquel pasaje en el que el Señor siente pesar por el agotamiento que ven los discípulos. Y les dice venid vosotros a un lugar tranquilo y apartado. Eso lo dice una persona sensible. Él ve que están agotados, él ve que están en el límite de sus fuerzas. Cosa que ya es admirable porque el que más trabajaba era él. El que tenía que estar más agotado era él. Pero como olvidado de sí mismo está pendiente del sufrimiento de ellos. Parece que siente más el cansancio de ellos que el propio cansancio. Entonces el Señor se los quiere llevar a un lugar tranquilo y apartado y el lugar si era apartado pero no era tranquilo porque allá llegó la gente. Entonces se bajan de la barca, Jesús ve la multitud y olvidándose de sí mismo otra vez se le conmueven las entrañas porque la gente está como oveja sin pastor. Eso quiere decir que el Señor siente sobre sí mismo, siente en su corazón, en su carne ese dolor de la confusión, del extravío de las multitudes. Fíjate entonces la importancia de ese dolor como noticia. Uno se da cuenta que un mundo sin dolor es un mundo sin compasión. Es que ¿de dónde viene la palabra compasión? Es padecer con compadecer es padecer con el otro. ¿De dónde viene la palabra misericordia? Pues de sentir la miseria en el corazón. Un saludo cordial es un saludo del corazón. Coro cordis en latín es el corazón. Entonces la misericordia es la capacidad de sentir la miseria en el corazón y eso produce dolor. Se me conmueven las entrañas soy Dios y no hombre dice por boca del profeta. Si quitáramos el dolor de la vida quitaríamos la preocupación de la mamá por el bebé. Si la mamá no sintiera el hambre el frío la incomodidad del bebé entonces miraría al bebé solo como un estorbo. Esto este poco de carne me fastidia. Eso es el aborto ¿no? Este poco de carne me fastidia arranquenlo quítenlo de mí. Entonces un mundo sin dolor sería un mundo repleto de esa lógica satánica del aborto. entonces el dolor es una muy buena seña porque el dolor es noticia y quitar el dolor es quitar el amor. A la mamá le duele su hijo seguramente le duelen otras cosas también si hubiera un niño que no es su hijo sufrir pues también la afectaría pero le duele especialísimamente su hijo por el hilo fortísimo de amor que une el corazón del hijo y el suyo. Así que lo primero que encontramos es que sentir dolor es una gracia sentir dolor es un regalo porque indica que estamos despiertos al bien y al mal para reconocer cuando está el bien y para reconocer cuando evitar o superar el mal ya eso va cambiando nuestra perspectiva sobre el dolor una tarea interesante que les puede quedar es buscar en el libro del profeta Ezequiel un pasaje yo solo le voy a describir lo que sucede no está muy adelante está más bien al principio del libro en ese pasaje se cuenta como Dios ha decretado la destrucción de Jerusalén y Dios entonces va a mandar a su ángel para que castigue a Jerusalén por su infidelidad por su pecado pero antes de que llegue el castigo manda a otro ángel que tiene el oficio de marcar en la frente marcar a quienes marcar a aquellos que se duelen por los pecados que cosa tan elocuente no dice los que lograron vencer al pecado no dice los que lograron quitar el pecado de Jerusalén si hubiéramos hablado con cualquiera de esos hombres o mujeres hubiéramos sentido que somos unos fracasados porque lo único que podían hacer era sentir pesar sentir dolor pero ese dolor era valioso lo único que hacían era padecer padecer porque se pecaba en la ciudad de Dios el mismo profeta Ezequiel nos habla de su propio dolor Ezequiel era de familia sacerdotal Ezequiel tiene entrada al templo a casi todas las estancias del templo y Ezequiel el joven Ezequiel como el mismo lo cuenta en su libro tiene entrada a una de esas enormes sacristías en donde los sacerdotes de Dios están dando culto a Baal o están dando culto a la estrella de la mañana en el templo encerrados dándole la espalda al altar y adorando a dioses falsos y Ezequiel presenta eso como el dolor supremo que le produce una llaga incurable bendita llaga bendito dolor de su dolor brotarán las palabras de su dolor brotarán las visiones de su dolor brotará el anuncio también de esperanza con el que se llena la última parte de este libro entonces el dolor es fecundo porque el dolor cuando es así expresión de amor estamos está mostrando que nos importa el bien nos importa el bien de Jerusalén nos importa el bien de la iglesia no se puede ser santo sin el dolor el santo necesita experimentar dolor porque si no como podría ser amigo de Cristo como se puede ser santo sin estar unido a Cristo como se puede estar unido a Cristo sin participar de su afecto como se puede estar unido al afecto de Cristo sin sufrir porque ese amor es rechazado este es el gran llanto de Francisco de Asís el amor no es amado como se puede amar a Cristo y no sufrir que el amor no es amado como se puede amar a Cristo y no gritar de dolor como gritaba santo domingo en sus noches de intercesión misericordia Dios mío que será de los pecadores le dolían como le dolían los pecadores pues entonces se llenaba de celo por la causa de Dios se llenaba de amor y se llenaba de palabras esas palabras debidamente horneadas en el fuego del amor son las palabras que llegan a los corazones y los cambian así se hace un predicador quita el dolor de la vida de Francisco y no queda nada queda un hippie quita el dolor de la vida de santo domingo y que te queda un aficionado a los libros no podemos retirar el dolor de la vida de los santos sin quitar la unión que tienen con Cristo así que es evidente para todo aquel que quiera seguir el camino del Señor es evidente que ese camino va a ser el camino que marcó Pablo con sus palabras si padecemos con él si sufrimos con él reinaremos con él ese es el camino no hay otro entonces por ejemplo en la formación esto hay que insistirlo porque a veces se vende la idea de que la vida por ejemplo contemplativa es una vida que navega de una nube a otra de una experiencia mística a otra de lo maravilloso a lo extraordinario de lo extraordinario a lo sublime y de lo sublime a lo inexpresable necesitamos abrazar el camino del dolor dolor no querido por sí mismo sino dolor en razón de la pasión del Señor y en razón de que nos interesan sus intereses una vez que Cristo ha quedado firmemente implantado en nuestra vida sus intereses su gloria su honor su voluntad se convierten en el centro alrededor del cual gravita todo lo que tenemos lo que somos lo que decimos y una vez que gravitamos en torno al Señor porque Él es nuestro centro pues empezamos a darnos cuenta que Él es traicionado que un muro de indiferencia que una barrera espantosa de mentira que la calumnia y el odio persiguen sin cesar al mensaje de Cristo y a la Iglesia de Cristo por eso San Agustín aplicaba a la Iglesia lo que dice el Salmo cuánta guerra me han hecho desde mi juventud entonces puedo yo estar tranquilo puedo yo preferir el confort cuando la Iglesia de Dios está siendo perseguida cuando a Cristo se le da la espalda cuando tantos son asesinados incluso desde el vientre materno y otros se les deja vivir solo para mejor envenenarlos y yo tranquilo yo anestesiado a mi no me duele nada solo se podría llamar fracaso y vida miserable una vida así lo propio mío es que me duela lo propio mío es que todo lo del Señor venga sobre mí entonces dice Pablo después de hacer el recuento de sus padecimientos y encima la solicitud por todas las iglesias yo no puedo tener otra vida sino esa que en Francia que en Francia el nivel del ateísmo ha alcanzado su cifra más alta de todos los tiempos ah esos franceses ah se los conoce uno no 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 ese es un dolor eso significa una apostasía masiva realmente realmente la vida de una persona que conoce al Señor se convierte en una vida de padecimiento como se hace para vivir sin padecer después de que uno conoce a Cristo como se puede vivir sin padecer cualquier noticia que afecte los intereses de mi amado me afecta a mi esto vale para todo bautizado pero muy especialmente vale para aquellas personas como ustedes que han recibido una vocación sublime a las cuales la iglesia aplica esta expresión esposa de Cristo que clase de esposa de Cristo sería aquella que deja a Cristo solo con su dolor que pensaríamos nosotros de una señora que viniera a este locutorio que viniera al torno que tiene su esposo muriendo de un cáncer espantoso y viene a contar hermanitas oren por mi me salió el crucero que estaba esperando me voy unas tres semanas voy a recorrer el Caribe vamos a parar en los mejores lugares bueno me han dicho que hay un restaurante un poco costoso pero ya he ahorrado algo en vez de estarle gastando medicinas al agonizante ese ahí ahorré algo y ya tengo listo mi restaurante nosotros sentiríamos indignación frente a semejante señora como se le ocurre a usted desprenderse de su esposo en este momento como se le ocurre darle la espalda cuando está sufriendo y como se le ocurre quitarle la medicina para usted darse otro gusto en otro restaurante sería muy grande nuestra indignación pues eso es lo que yo creo que tenemos que sentir por muchas religiosas porque a veces parece que estuvieran solo preocupadas de yo estoy bien estoy en una comunidad que está bien y todas estamos bien y todo va bien lo único malo pues que Cristo agoniza pero de resto bien bien todo en orden nuestra vida nuestra vida tiene que ser una vida crucificada no hay otra vida para nosotros mientras esté padeciendo el Señor que lo está porque dice Mateo 25 lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mi me lo hicisteis mientras esté Cristo subido en la cruz pues no se puede no se puede buscar una vida de comodidad ni una vida ni una vida de trono ni una vida de aplauso la única vida razonable para todo cristiano es una vida de sobriedad en la cual ciertamente brilla la alegría de eso comentaremos un poco más adelante para eso está el pequeño esquema del tablero si si brillan unas alegrías la amiga de Siena decía que Cristo en la cruz estaba perfectamente triste y perfectamente alegre a la vez así vive también uno uno está perfectamente desolado y perfectamente consolado a la vez es decir nosotros vamos llevando por todas partes las huellas de la pasión de Cristo y vamos llevando por todas partes el perfume alegre de la pascua de Cristo así se vive eso vale para todo cristiano pero si una mujer ha escogido una vida para que le pongan ese título soy esposa de Cristo pues imagínate que vida le corresponde tendrá que ser una vida unida a ese padecer ese padecer ha brillado de un modo especialísimo en los mártires hoy por ejemplo estamos recordando a San Lorenzo el padecer de los mártires ayer teníamos a Teresa Benedicta de la cruz ¿por qué la iglesia valora tanto a los mártires? porque ellos se convierten como en sacramentos de la cruz ¿qué decimos de los sacramentos? decimos que son elementos instituidos por Cristo celebraciones que tienen su origen en Cristo y que expresan y comunican la gracia pues el que padece santamente se vuelve un sacramento porque expresa y comunica la gracia Lorenzo muriendo como murió a la vista de la gente expresó la gracia y compartió y comunicó la gracia divina son como sacramentos quienes hemos tenido ocasión que seguramente somos varios de los aquí presentes hemos tenido ocasión de acompañar la agonía la muerte de alguien por ejemplo de nuestra propia comunidad yo creo que tenemos esta clase de experiencia aunque no se trate siempre de mártires hace bastantes años en mi convento en Bogotá tuve la experiencia de acompañar los últimos meses de un hermano ya bastante mayor que tenía un cáncer entonces pues yo estaba en mi respectiva habitación la habitación de él era la del frente en más de una ocasión me despertaban sus quejidos claramente estaba en la cruz fue una enfermedad larga y dolorosa y por lo menos en dos ocasiones pude presenciar lo que les voy a contar este hombre que se llamaba Tampo Elías claro Carrascal este querido sacerdote dominico era un hombre muy amable y cortés pero como tantas personas corteses hacia afuera muy tímido en realidad un introvertido hablaba pocas veces de sí mismo y siempre y siempre con visible incomodidad parecía como proteger el santuario más profundo de su corazón su unión con Dios pero resulta que la enfermedad desnuda una de las cosas que hace la enfermedad es quitar y quitar y en ese quitar a menudo caen barreras lo que quiero contar es que en una o dos ocasiones vi al padre Campo Elías orar en voz alta en medio de su dolor una experiencia que espero que no olvide yo jamás creo que es lo más parecido ante mis ojos de eso que hemos aprendido que Cristo es sacerdote víctima y altar eso significa por supuesto que Cristo es el que ofrece el sacrificio pero que Cristo es el sacrificio eso fue lo que yo vi en Campo Elías el sacrificio era su propio cuerpo que se desmoronaba bajo el peso cruel de la enfermedad pero él era sacerdote de ese sacrificio entonces intercedía entonces oraba oraba por la orden oraba por los jóvenes oraba por la patria que que cosa era era imposible oírlo sin llorar no se podía porque era ver a uno que estaba entregando su ser estaba entregando su vida entregándola por nosotros entregándola por sus hermanos dominicos entregándola por su país por el mundo por los niños eso es lo que llamo la presencia sacramental de la cruz es una enorme bendición una enorme bendición por eso el demonio quiere que el dolor no se vea por eso maquillamos y maquillamos la muerte por eso queremos esconder o quiere el mundo no nosotros quiere el mundo esconder a los ancianos allá en casas residencias lejanas que cosa tan triste lo que sucede en muchos hogares en Estados Unidos llegan los papás a una cierta edad parece que la mente empieza a flaquear el gran regalo del hijo es mira te vas para tal hogar para tal residencia donde vas a estar muy bien nada te va a faltar o sea te voy a faltar yo te va a faltar mi presencia mi llamada mi cariño pero lo material lo vas a tener todo y como si fuera un objeto empacan al papá o a la mamá que se vaya allá que termine su Parkinson allá termine su Alzheimer allá váyase y luego un acuerdo escrito con la empresa que maneja ese servicio cuando muera me avisa se acabó arreglado el problema no tuve que ver su dolor por eso impresiona tanto la manera como el Papa Juan Pablo quiso vivir el final de su pontificado Juan Pablo II Juan Pablo II fue incluso físicamente un hombre muy bien parecido con porte de artista con porte de actor fue actor sabemos aficionado pero lo fue escritor y actor de teatro pues este hombre con ese porte voluntariamente dejó que se desfigurara ante las cámaras y ante millones y millones de personas se desfigurara ese rostro ese porte de modo que muchos aquí lo recordamos incapaz de retener la saliva en la boca entonces la gente muestra su repugnancia pero que renuncie que renuncie que renuncie significa escóndalo escondan el dolor escondan la cruz pero el quiso vivir así el quiso mostrar así a nombre de todos los ancianos invisibles el quiso ser el anciano visible a nombre de todos los enfermos escondidos el quiso ser el enfermo que se muestra quiso vivir su pasión de esa manera esto no solo para cuando había cámaras de televisión los obispos cuentan hace poco hablaba con uno de mis obispos en Colombia cuentan como en la última visita a Límina todavía estaba atendiendo obispos en el 2004 faltaban meses para morir y todavía él seguía atendiendo obispos con un hilo de voz no se le oía no se le entendía con su condición evidentemente decrépita más por la enfermedad y por los atentados que por otra cosa viviendo la pasión delante de sus hermanos como sacramentos de la cruz ¿cuál es el destino mío? que Dios me ayude que te ayude a ti también llegar a ser un sacramento de la cruz ¿para qué? para expresar y comunicar la gracia si hubiéramos enviado al padre Campo Elías claro a una casa bien bonita bien hermosa donde esté bien cuidado vaya lejos 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 ojalá que quede unos miles de kilómetros sumergido en el mar detrás de un volcán allá hubiera estado muy tranquilo y nosotros muy tranquilos pero ¿cuánto hubiéramos perdido? yo reconozco que a veces la condición médica pide que alguno tenga que estar en el hospital eso nos ha pasado a nosotros porque se ve que es indispensable que no hay otra manera yo no quiero aquí fanatizarme ni fanatizar a nadie con ese tema pero indudablemente sobre todo para religiosos la condición normal del final de nuestros días ha de ser en medio de nuestros hermanos para retornar en bendiciones algo de lo que hemos recibido en toda una vida el dolor tiene tres grandes expresiones o tres grandes caminos existe el dolor del esfuerzo pregúntale a un atleta por ejemplo estos atletas de los olímpicos pregúntale al atleta si si es agradable entrenar probablemente te va a decir que no están los apotamientos los esguinces los desgarramientos los calambres aunque no sea otra cosa el ácido láctico el esfuerzo el dolor del esfuerzo duele crecer ese es un dolor un tipo de dolor hay tres grandes tipos de dolor que por lo menos son los que nos interesan en esta exposición dolor del esfuerzo existe el dolor de la pérdida existe el dolor de la penitencia penitencia por los pecados propios como bien nos decía señor obispo al despedir la misa hoy dolor por los pecados propios penitencia por los pecados propios y penitencia por los pecados de otros tres tipos de dolor los atletas se esfuerzan en el estadio dice san paulo dolor del esfuerzo dolor de la pérdida y dolor de la penitencia la ciencia de la cruz cuando hablamos de estos dolores podemos decir que consiste en esto a ver vamos a imaginar que estas son como tres cajitas la cajita del esfuerzo a ver en que orden las voy a poner vamos aquí la cajita del esfuerzo luego en el centro la cajita de que dijimos de la pérdida y luego viene la cajita de la penitencia ahí están las cajitas donde están los dolores la ciencia de la cruz en este caso consiste en lo siguiente tomar las fichas que están en la cajita de la pérdida y pasarlas a las otras dos cajitas convertir toda pérdida en esfuerzo es decir algo que me forma o en penitencia es decir acto de amor de intercesión de ofrenda aprovechar el dolor San Pablo dice que todo sirve que todo lo da Dios para bien de los que ama eso quiere decir que también los dolores son como fichas en otros países dicen fichos aquí no sé cómo se utilizará esos tokens cositas de esas si se usa o no se usa unas fichas ¿no? ¿se sabe de qué hablo? por ejemplo en los juegos las fichas ¿no? entonces hay que mirar los dolores como fichas que Dios te da para que negocies y por eso están las tres cajitas y tu arte es tomar las fichas de las pérdidas y pasarlas a los esfuerzos o pasarlas a la penitencia a la ofrenda esa es toda la ciencia pero aprendamos primero un poco sobre las pérdidas las pérdidas son de dos clases hay unas pérdidas que corresponden a lo que me era debido y otras pertenecen a lo que yo esperaba lo debido y lo esperado ejemplo típico de lo debido que uno cree debido es la salud entonces la pérdida de la salud o sea la enfermedad o también el acotamiento o también la vejez va en esta línea ya cuando se empieza a perder la memoria ¿desde cuándo tiene esa pérdida de memoria? no me acuerdo la pérdida de lo debido es una pérdida por ejemplo repito la salud aquí no nos vamos a referir a otro tipo de pérdida que es la del último capítulo porque evidentemente cuando hay una agresión también se da una pérdida pero eso merece estudio aparte esto se va estrechando entonces aquí nos referimos a ese tipo de pérdidas que no suponen mala intención de otras personas los duelos por ejemplo la persona que que pierdo la persona que ya no está la que se me murió mi familia mi hermanito que se murió mi madre que ha muerto un amigo muy querido murió ese es el problema toda la gente se muere pero hay pérdidas que vienen por el lado de lo esperado lo esperado no era debido pero uno se acostumbró a eso y ya lo espera por ejemplo uno espera que los amigos van a ser fieles pero a veces hay amigos que traicionan uno espera que en una comunidad tan razonable como esta pues tendrán que elegirme prior o sea o sea se supone se entiende que aunque soy indigno lo van a hacer y cuidado no lo hacen eso es lo esperado y ahí vienen otros dolores las cosas que uno espera a veces en tonterías esas son las distintas pérdidas por supuesto que cuando hablamos de dolor el dolor que más nos afecta es este el de las pérdidas la paz que se pierde la salud que se pierde las fuerzas que se pierden la fama que se pierde la confianza que se pierde muchas personas cuando llega ese momento cuando llegan esas pérdidas simplemente se estacionan apagan el auto cierran la puerta y lloran largamente y luego se entierran pero hay otro modo de verlo desde el punto de vista de nuestra fe Pablo da un consejo allá cuando se despide de una comunidad hay que pasar por muchas cosas antes de entrar al reino de Dios hay que les está diciendo saquen fichas de la cajita de las pérdidas y pásenlas a la cajita del esfuerzo me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos saco de las pérdidas y lo paso al esfuerzo donde aquí dice esfuerzo tú puedes poner entrenamiento educación asesis la palabra asesis significa eso como esfuerzo como entrenamiento entonces yo puedo convertir cada pérdida la puedo convertir en un momento de entrenamiento me estoy entrenando la palabra mortificación mortificar quiere decir hacer o producir muerte entonces una mortificación es un ejercicio en la muerte es un ejercicio en el morir que es lo que nos presenta el mundo el mundo nos quiere presentar este ideal el ideal de una vida donde nada me duele y todo disfruto y llega un momento en el que ahora se va a tocar sufrir pues entonces me suicido eutanasienme acaben conmigo cero sufrimiento llegó el sufrimiento desaparezcanme ese es el ideal del mundo el cristiano mira las cosas de otro modo el cristiano se da cuenta de que la muerte es la gran pérdida entonces nosotros vivimos la vida caminando peregrinando hacia esa puerta que es la muerte esa es una verdad esa es una realidad entonces yo miro la muerte como la gran pérdida porque cuando se murió mi mamá cuando se murió mi hermano cuando se murió mi amigo pues se me murieron tres pero cuando yo me muera se me van a morir todos se me van a morir todos ahí no queda radio con quien me voy a morir con nadie me voy a morir con nadie me voy a morir y por consiguiente benditas pérdidas porque resulta que esas pérdidas van entrenando para la gran pérdida hay que pasar por muchas cosas antes de entrar al reino de Dios cuando Cristo dice esa frase que ya la hemos aludido varias veces a estrecha es la puerta empinado el camino lo que está diciendo es entrenense hijos entrenense cuando dice que el camino es empinado está hablando de un recorrido duro cuando dice que hay que cargar la cruz está hablando de un recorrido duro pero bendita dureza de ese recorrido porque esa dureza es la que hace que yo tenga el corazón y que tenga los oídos y que tenga la mente atenta para recibir la suprema lección porque lo más grande que tiene Cristo para enseñarme no es como vivir sino como morir entonces el cristiano está haciendo su recorrido preparando los oídos para esa gran lección viene la gran lección ahora viene la gran lección ahora Cristo me va a enseñar como morir en algún momento los médicos nos van a decir le queda poco tiempo entonces el paciente preguntó y poco tiempo es cuánto doctor dice el doctor diez nueve ocho siete le queda le queda poco tiempo en algún momento algún médico nos va a decir le queda poco tiempo eso que significa para el cristiano significa ya pronto voy a oír la última lección que es la más importante porque esa es la que anuda para siempre mi corazón al corazón de Cristo esa es la que anuda para siempre mi vida la vida de mi amado esas son las verdaderas bodas en muchos monasterios a las monjas les dan un anillo no sé si aquí dan anillos anillo de profesión y no tienen anillo de profesión entonces pues el anillo de mis bodas el que interesa es mi muerte esas son mis bodas esa es mi verdadera unión entonces gente sensata que la ha habido en esta tierra como Teresa dice muero porque no muero porque se da cuenta que es ahí es ahí donde está la elección suprema lo demás decía ella misma es una mala noche en una mala posada lo cual no es ninguna alusión entonces hay que sacar las fichas de las pérdidas y llevarlas aquí pero después yo no voy a estar siempre en entrenamiento porque me voy a morir entonces el otro ejercicio que hay que hacer es de tanto en tanto voy sacando del esfuerzo que ya no es lo que más me interesa y lo voy pasando a la ofrenda entonces como muere un santo el santo muere cero fichas en las pérdidas cero fichas en el esfuerzo ya no lo necesita todas las fichas en la ofrenda ofrenda de amor ofrenda de intercesión y por eso ellos tienen la certeza dijo Santo Domingo pues es que ahora les voy a hacer más útil desde el cielo y dijo Teresa del niño Jesús pues me voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra esa gente que había pasado todas las fichas a la ofrenda y todos los desplantes y las malas caras y las torceduras de boca pues todas esas eran las pérdidas Teresita iba pasando las pérdidas incluyendo las malas caras la arrugada de frente la torcida de boca todo eso la iba pasando al entrenamiento y después por las noches sin que nadie se diera cuenta iba pasando del entrenamiento a la ofrenda tendría como 24 años cuando ya estaba llena la ofrenda listo nos vamos se acabó esto no fue más eso es lo que trae el camino de la cruz gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu por los siglos de los siglos amén y al espíritu y al espíritu y al espíritu